Más adictos que nunca, Norteña Saxatec Hace saber que no me imagino besando otros labios Y tal vez, aún tenga miedo, empezar de nuevo Pues ya estoy cansado, de estar esperando, tus mejores ratos Porque ya lo nuestro, está destinado, a ser un fracaso Es que he buscado, la mejor manera, de mandarte al diablo Pero no es tan fácil, alejarme de esto, pues te sigo amando Y esto es, Conjunto Amanecer Dj Valleza, siempre con la mejor música Hace saber, que ya he pensado, en cambiar tus labios Y tal vez, ya no tenga miedo, empezar de nuevo Pues ya estoy cansado, de estar esperando, tus mejores ratos Porque ya lo nuestro, está destinado, a ser un fracaso Y es que ya no aguanto, todas tus mentiras Porque me lastima Y hoy mejor termina, el amor que un día Yo a ti te tenía Yo a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti